Advertencia, todas las pruebas se hicieron en un ambiente controlado, los resultados de estas no son la verdad absoluta, estas pruebas tienden a variar por diferentes factores como peso del piloto, condiciones de la moto, habilidad de conducción del piloto, etc. Sin más que decir, disfruta el video. Vamos a grabar ahora, recuerden que es un tramo corto aproximadamente 500 metros tal vez, es un tramo corto entonces esto no define que moto más rápida que la otra, recordemos que dependen muchos factores como viento, altura, peso del piloto y habilidad del piloto también. ¿Listo Andy? ¿Y quién va a dar la salida? Va. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Ya, ya 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 ¡Equipo Bento! A ver, espérate Necesito el cambio de piloto, güey Necesito el cambio de piloto Sí, 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 a ver, a ver A ver, aguanta Esto no puede quedar así, güey O sea, soy Team Bento, güey Pero Itálica tampoco me decepciones Sí, güey, digo, tampoco me decepciones, güey Aguas con el camión Adiós Ay, güey Te sientes rara Estoy grabando No veo el camión, ¿ahí viene? Uh, tiene mejor radio de giro A ver Ahora yo voy en la Vortex Irving se va a llevar la Hyper 3, 2, 1 Go Ah, sí me he visto batalla No Es que no le revolucioné a alguien No le revolucioné a alguien No le revolucioné a alguien Aguanta, aguanta ¡Pita! 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 ¡Pasa de no coche! ¡Pita! ¡Pita! ¡Vamos! Ahí se van, eh Ahí se van, eh Siento que Si tienes un poquito más de pericia Al momento de hacer los cambios, siento que sí puede ganar esta Lo voy a poner en un Sí, güey, en un empate, güey Lo voy a poner en empate Sí, esta sí ¿De quién es esta? Qué pedo, carnal Se dio lo que se tenía que hacer Se demostró que se puede competir No queda más Las dos son buenas máquinas, güey Pero me agrada más esta, no sé por qué ¿Te gusta más esta? Esta la siento como más bronca, más... Sí, más bronca Ajá Y esta es como más, un poquito más controlada Pero te esperé, güey ¡Coño! ¡Me esperé! Güey, pues me pitaste, güey Me pitaste ¿Cómo te pité? Me hiciste pipi Ya pues dije, ¿qué pedo se le... No, pues te ibas dando la señal de salida No mames No mames Güey, ya viamos... No te vi el sensor, güey ¿No se te apagó? No ¿De esa madre quién es? De Lomoto, güey ¡Ah! No, veníamos pegados Sí, pues no se apagó No, güey Veníamos parejos, a ver Bueno, ya vi en el video, amigos De la Vortex contra la Hyper Las dos son muy parejas Yo siento que si tienes un poquito más de pericia Un poquito más de... De distancia La Vortex Sí le puede ganar a la Hyper Y bien, amigos Por fin comparamos estas dos motocicletas De un segmento muy parecido, la verdad Pero ahorita vamos con su ficha técnica de ambas motos Fichas técnicas Las dos motos son de motor 4 tiempos Pero una es de 280 centímetros cúbicos Que es la Hyper 280 Y la otra es de 292 centímetros cúbicos La Hyper tiene 6 velocidades Y también la Vortex 300 tiene 6 velocidades La Hyper tiene 25.4 caballos de fuerza Y la Vortex tiene 26.8 Muy, muy mínima la diferencia Las dos tienen freno de disco en ambas ruedas Y también las dos rondan un precio similar La Vortex está en 61.999 pesos mexicanos Y la Hyper 280 está en 65.999 pesos mexicanos Así más o menos Lo que nos ronda un aproximado de 3.000 dólares americanos 3.200 aproximadamente por las dos Estoy haciendo un redondeo muy general La verdad son motos muy parecidas La verdad no encuentras mucha diferencia La tecnología de la Hyper La ayuda a estar al mismo nivel O un nivel más o menos parecido a la Vortex La Vortex ya tiene un poquito de rota aquí en el mercado Y la Hyper acaba de llegar La verdad son motos que me gustan las dos demasiado Pero sí le daría un poquito de puntos a la Hyper Porque esos centímetros cúbicos que son muy poquitos Que le faltan para llegar a la Vortex La ayudan bastante No sé, tiene muy buena tecnología Y ustedes díganme amigos ¿Qué moto les gusta más? ¿La Hyper de Vento o la Vortex de Itálica? Y esta ha sido la comparativa de estas dos motos Naked De las más grandes del segmento chino Casi competencia directa Dime ¿Qué moto prefieres tú? ¿La Vento o la Itálica? Y pues nada amigos Denle like a este video Y suscríbanse Si les gustó el contenido Pues chequen más Suscríbanse y píquenle a la campanita Para que YouTube les notifique Cuando yo suba nuevo video También chequense otro contenido Vean el review de la Hyper O otro video sobre alguna Itálica Que también tenemos en el canal Sígueme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando aquí abajo Sígueme en Instagram Que es AndySnyCastillo También sígueme en la página de Facebook Que es AndyCastillo7 Y también sígueme en el TikTok Y bueno amigos Muchas gracias también a Irving Channel Y a RocketMotoblogs Que me ayudaron a grabar este video Y pues nada Yo soy AndyCastillo Y nos vemos hasta el próximo video Chao Chau! 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 ¡Gracias!